¿Qué es la Asociación de Valoración? En aquellos casos en los que los clientes han necesitado un informe de valoración para entregar a un organismo público, sea de carácter autonómico, nacional o internacional, en Taxo de Valoración puede encontrar también los medios necesarios para llevarlo a cabo, ya que tenemos experiencia en la realización de estos trabajos y los organismos públicos los han admitido en todos los casos.